Hey que tal amigos y amigas de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal como ya observo en el título, hoy les vengo a enseñar como quitar contraseña olvidada a teléfono marca Samsung, en esta ocasión el propietario olvidó su contraseña y lo que vamos a hacer es un hard reset o formato para quitar la contraseña, lo primero que tenemos que tener a la mano es un cable USB conectado a una computadora o PC, lo que ustedes tengan, en este caso yo ya lo tengo, vamos a conectar el cable al dispositivo, una vez que ya se reconozca la computadora y también se ponga a cargar, lo que vamos a hacer es que vamos a deslizar aquí y entrar donde dice llamada de emergencia, una vez estando aquí gente lo que vamos a hacer es que vamos a forzar el apago, a que me refiero, vamos a hacer una combinación de botones ya que si lo intentamos apagar normalmente no se puede hasta que pongamos la contraseña, entonces gente tenemos que forzar el apago, pero antes de que lo hagan también queda aclarar que rápidamente en cuanto se apague el teléfono vamos a hacer un cambio de botones, vamos a hacer una combinación, primero para apagar el dispositivo es con botón de bajar volumen y botón de encendido, vamos a presionar para forzar el apago, una vez que se apague el teléfono rápidamente vamos a cambiar la combinación de botones, soltamos los botones y luego presionamos botón de subir volumen y botón de encendido, en cuanto aparezca Samsung soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen, así como lo van a ver, presionamos botón de bajar volumen y botón de encendido para forzar el apago, esperamos unos pequeños momentos, se apaga y cambiamos rápidamente, aparece Samsung, soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen, aquí simplemente hay que esperar a que nos entre el modo recovery y listo gente, aquí ya podemos desconectar el cable, aquí, ahora sí gente, con botón de bajar volumen lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la opción que dice WIPI Data Factory Reset, déjenme aquí arrimar un poquito más el teléfono, con botón de bajar volumen nos vamos a la opción que dice WIPI Data Factory Reset y damos botón de encendido, bajamos donde dice restablecer configuración de fábrica, nada más espérenme que me enfoque poquito, ahí está, y aquí gente antes de hacer el procedimiento o continuar con el procedimiento queda aclarar que este proceso va a llevar a cabo el borrado general de todas nuestras cosas y archivos, si tienen cosas importantes, lamento decirle que los van a perder, al igual al momento de iniciar nuestro dispositivo vamos a necesitar nuestra cuenta de Google ya que nos la va a pedir como método de seguridad antirrobo de Android, entonces gente una vez sabiendo eso ya es cuestión de ustedes si lo quieren hacer o cancelar, entonces gente simplemente hay que dar botón de encendido y el proceso va a comenzar, yo en este caso simplemente les estoy explicando, su teléfono va a encender, en lo que enciende simplemente esperan a que el sistema operativo se descomprima, va a tardar cerca de unos 5 minutos, es totalmente normal ya que pues el sistema operativo se está descomprimiendo, simplemente enciende y ponen su cuenta de Google y su contraseña y ya podrán utilizar su teléfono libremente, bueno gente si les fue a utilizar este video tutorial no olviden suscribirse y dejar su buen like, saludos a todos y hasta la próxima